Ya estamos viendo que no se está tomando en cuenta la voz del pueblo para tomar decisiones como macro proyectos, como destrucción masiva de la tierra y desde un control también turístico. Enriqueciendo a unos pocos a costa del territorio, de empobrecernos a nosotros como sociedad, como cultura. No comulga con los intereses ni de la población ni de la naturaleza.